Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, yo soy Paola Rodríguez de aquí de México, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, maestros ascendidos, en el aquí y ahora, que mensaje para las almas llamas gemelas, que mensaje, espero que mi mensaje te abrace, te llene de confort, ilumine tu corazón, camino, te dé un poco de paz, o que sepa guiar, que mensaje, que mensaje para las almas llamas gemelas, bueno pues aquí nos dicen, alguien ya tomó la decisión, ya tomó la decisión de buscarte, ya tomó la decisión de venirte a buscar, divina femenina, alguien viene con un compromiso, alguien ya se dio cuenta de que te amas, que no puede estar sin ti, el divino masculino viene a proponerte que seas su novia, que tengan una relación seria, ha sufrido, ha pasado noches sin dormir, te extraña, te piensa, quiere tener una familia contigo, quiere ser muy feliz, si puedes tener hijos, vas a poderlos tener, aquí viene un compromiso, una propuesta, puede que sea que te cambies de casa, de lugar, él se traslade, aquí veo divina femenina, lo estás esperando, aunque tú estés buscando, bueno, seguir con tu vida, aquí también veo que tú también lo extrañas, te acuerdas de él, en un pasado, bueno, pues no había comunicación, y ahorita veo que ahí viene la comunicación, en el que ambos se reúnan, aquí viene un compromiso para llamas gemelas, en el que después de haber pasado tantas dificultades, viene comunicación, viene la propuesta de amor, viene el compromiso, en el que se unan, en el que ya están sanando, ya esta unión, ya no tiene contratiempos, aquí veo que vas a ser guiada por nuestro amado universo, divina femenina, el divino femenino, y el divino masculino, bueno, pues está guiado por nuestro amado universo, el cosmos, aquí los veo emprendiendo un viaje, un viaje en el que se aman, se quieren, te viene a proponer cosas súper bonitas, te viene a proponer, que quiere ser el amor de tu vida, aquí hay mucho amor, aquí viene abundancia, abundancia espiritual, abundancia de nuestro amado universo, del cosmos, aquí viene, en el que todos nuestros ángeles, nuestras guías espirituales, se están guiando para este compromiso, esta unión, sea mágica, divina femenina, vas a ver, he estado diciendo en varios videos, vas a ver luciérnagas, pues ahí vienen luciérnagas nuevamente, en el que va a ser el encuentro tan bonito, y ojalá que así sea, aquí veo, mira, ambos se extrañan, ambos se aman, ahí viene el amor de tu vida, aquí estás con tu amor, aquí viene ofrecerte, el divino masculino viene ofrecerte, todo el amor del mundo, un compromiso, se sueñan, se piensan, quieren estar juntos, quieren abrazarse, no se suelta uno del otro, están siendo guiados por nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, van a haber señales, un amor bien bonito, un abrazo bien bonito, una reconciliación, en el que ambos se complementen, todos esos pedacitos que no estaban unidos, se van a reunir, van a sanar, van a latir sus corazones, ese abrazo te va a estremecer, tanto a ti, como a él, y bueno, ojalá que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, gracias.